Aunque Angelique Poyer ya era una actriz reconocida, fue hasta el 2010 que se consagró como tal cuando fue elegida por el productor José Alberto Castro para protagonizar la exitosa telenovela Teresa, misma que le abrió muchas puertas para seguir estializando melodramas. Pero fue en ese tiempo cuando ambos famosos iniciaron una relación sentimental, pues ninguno de los dos pudo resistirse a los encantos del otro. Aunque fue meses después que la propia actriz hizo pública su relación con su productor y desde entonces se dejaban ver juntos siempre. Sin embargo la situación no se tornó a su favor, pues los padres de Angelique no estaban de acuerdo con su noviazgo con un hombre que bien podría ser su padre, cuando ella tenía 22 y él 45, sumando una diferencia de 23 años, pero además el güero era un hombre divorciado. Por lo que la oriunda de Francia puso fin a las discusiones con sus padres y decidió salirse de casa para irse a vivir con el creativo de Televisa, logrando una relación de casi 3 años. En su momento Angelique explicó en una entrevista, Primero me tuve que salir de casa, definitivamente no lo aceptaban, batallé muchísimo con eso, fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, sin embargo pese a que a Angelique no le interesa hablar de esa etapa de su vida, no se arrepiente de lo ocurrido, pues en su momento explicó que todo lo que ha vivido la ha hecho la mujer que es hoy. Por su parte, el güero Castro siempre estuvo consciente de que en cualquier momento terminaría su relación debido a la abismal diferencia de edades. No obstante, reconoció que cuando se termina una relación nunca es fácil, y aunque le dolió el final, su noviazgo con Angelique lo considera una buena experiencia. Por otro lado, se especuló que el culpable del truene de su relación fue el actor argentino Sebastián Rulli, con quien prácticamente el güero unió a su entonces pareja en Teresa, pero no fue así. Dos años más tarde, Angelique y Sebastián volvieron a coincidir en la telenovela Lo que la vida me robó, y al regresar de unas vacaciones de Francia y de una gira de trabajo respectivamente, ambos se declararon su amor y a la fecha llevan ocho años y medio de relación. ¡Suscríbete al canal!